En este 9 de julio vamos a conocer a más supervecinos. Para ello nos vamos a trasladar hasta el Hotel Maisonave porque hemos quedado con una persona que lleva 50 años viniendo a disfrutar de los San Fermines. Actualmente vive en Israel y es corresponsal gráfico. A las mañanas después del encierro lo que hace Jim Hollander es observar todas las instantáneas que ha sacado, seleccionarlas para mandarlas a su agencia. Jim, desde los 13 años viniendo a San Fermín. Entonces vengo aquí con mis padres a los 13 años y 14 años y 15 años y luego empecé a sacar fotos cuando tenía coma 17 y cuando terminé a correr con los toros en el año 77. Porque creo que te ocurrió algo en el encierro, que dijiste yo ya no corro más. Sí, el último era el 8 de julio de 77, cuando había un montón en la plaza, en el Calejón. Y ha muerto un tío abajo de todo. Fueron dos toros de miura y me pegan muchas veces, pero no me lamenté. Y la mañana siguiente estaba con la máquina en el vallado para empezar a sacar fotos. ¿Trabajas para la agencia EPA? ¿Tienes que enviar todos los días fotografías? Yo tengo mucha independencia. Yo saco las fotos y yo edito las fotos, lo que quiera yo, y pongo las fotos y lo mayor va por todo el mundo, los periódicos del mundo. Y va también por la agencia EFE aquí en España. Enseguida, como en dos minutos, está en Hong Kong o China o en el río de Janeiro, Nueva York, por ahí. Hablando del mundo digital, a Jim también le conocen sus compañeros del mundo de la fotografía, porque trajo la primera cámara digital, que era enorme, ¿no? Y te decían, pero Jim, ¿a dónde vas con esa cámara? Sí, era una cosa muy rara en estos días. Fue usted un pionero y a Jim siempre le acompaña, por lo que estoy viendo, la medalla de San Fermín. Sí, sí, siempre en los San Fermines. Este fue de un amigo, se llama Noel Chandler, que estaba aquí en los años 50. Y todo, un día por año, ha hecho un desayuno muy grande por sus amigos en el Hotel Tres Reyes, no sé, durante 20 años, y el último fue en el 83. Y le da toda una medalla de San Fermín. Y también vemos que llevas un montón de pins. Este es el viejo pin de los años, creo, 60 o 70, que compré cuando fui joven. Que yo también tengo una distinción y espero que a partir de ahora, cada vez que vengas a San Fermín, te coloques esta pegatina de supervecinos. Te dejo trabajar. Gracias. Y ahora vamos a conocer a una supervecina, porque estamos en el Hotel Maisonave y estamos con Esther Sanz, que llevas 26 años trabajando en San Fermines. Sí, 26 años. Complicado, ¿no? Bueno, es complicado, pero también está muy a gusto, porque estás en el corazón de la fiesta y aunque no pueda salir mucho por ahí para ver el ambiente, lo tenemos en casa. ¿Te ha sucedido ya alguna anécdota que digas? Si algún día publico un libro, la voy a poner. Bueno, pues una que me viene así de repente es que el año pasado vino una chica, una, no sé si era coreana o así, e hizo el check-in en el hotel y cuando subió, bajó y me dice bueno, ahora me gustaría que me informaran, por favor, por dónde se va la tomatina. ¿La tomatina? La tomatina. Entonces le dijimos, pues le pillo un poco lejos, la tomatina. Entonces se quedó así como sorprendida, no sabía bien a dónde había venido o dónde le habían mandado. Bueno, Esther, que te mereces también esta pegatina de supervecinos, porque siempre estás ahí atendiéndonos y haciendo disfrutar a todas las personas que vienen desde fuera. Antes de que llegue la comparsa de gigantes y cabezudos, que ya se les ve ahí al fondo, están aquí estos compañeros del servicio de limpieza. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años lleva trabajando en San Fermín? Pocos, 29 años. Ah, casi nada. Nada, nada, sí. Y una pregunta indiscreta, ¿ahora somos más cochinos que antes? Yo pienso que en San Fermín, como está todo tan sucio, no noto la diferencia, la verdad que no. Seguimos igual de siendo un poquito menos curiosos. Pues ahora se nos ha acabado el agua y estamos aprovechando a cargar agua aquí, que tenemos la boca de carga cerca, y a seguir terminando nuestra ruta que tenemos. Que tenemos una ruta, la cual intentamos cumplirla y dejarlo lo más limpio posible. Imagino que se establece también el recorrido de la comparsa de gigantes y cabezudos, que va a pasar ahora por aquí, dejar todo limpio, ¿no? Efectivamente. ¿Y vosotros podéis disfrutar mientras trabajáis? ¿O la gente a veces se pone un poco pesada? No te quepa la menor duda. Disfrutamos igual que ellos, o más, porque hacemos un trabajo que realmente nos gusta. Entonces nos sentimos tan alegres como ellos, además que estás, como digo yo, siempre, estás metido en la fiesta. Saturnino, ¿nos puedes contar alguna anécdota que os haya sucedido durante estos sanfermines? Ayer mismamente me encontré, bueno, me vino a saludarme uno, un soco, bueno, de estos que llevan las ambulancias y eso, porque me reconoció, porque hace tres o cuatro años tuve el incidente aquí en Pamplona, que me pegó uno y me caí para atrás, me tuvieron que llevar a urgencias, yo estuve allá en cuidados intensivos y eso, y luego pues eso. Y ayer la ilusión que me hizo fue que me vino el hombre que el primero que me había recogido. Saturnino Pérez, te voy a hacer entrega de esta distinción, de super vecino. Muchas gracias. Y también esta camiseta, para ti y para todo el equipo. Muchas gracias por vuestra labor, porque así Pamplona luce mucho más bonita. Sí, pues muchas gracias también a vosotros por grabarnos y darnos nuestra opinión. Muchamente lo que está impregnado es de todos los pocos peñas que trabajan para que las fiestas de San Fermín sean también un éxito para todas las personas. Bueno, por poco no llego, había tantos compañeros a los que les he tenido que poner la pegatina de super vecinos. Joe, encantada de conocerle. Encantada, con mucho gusto. Lleva 50 años viniendo también a los San Fermines. 50 años. Y eres corredor habitual. Todos los años, hace 50 años que corro el encierro en Pamplona. Todos los días, todos los días en las calles. Hace 35 años en calle Estafeta. Un día tomé una cogida. Necesito tener una cadera nueva, plástico y metálico. ¿Por el encierro? En el encierro, sí. Tengo un piso en calle Zapatería hace 35 años o más. Y vivo en París ahora. Y en Nueva York, muchos años en Nueva York, soy profesor jubilado. Pero en mi corazón soy pamplonica. Mi centro de mi vida es Pamplona. Me encanta Pamplona, me encanta la feria, me encanta la gente. Es una feria sin igual en el mundo. Y gracias a la gente de Pamplona, es increíble. Muchas gracias a Esquerra Gasco, es fenomenal. Te mereces también esta pegatina de supervecinos. Bueno, está aquí. ¿Aquí? Perfecto, sí. ¿Por qué no? Porque eres un ejemplo de que los San Fermines siguen siendo internacionales. Te dejo aquí con Hemingway. Oh, sí. ¿Eh? Gracias. De nada y gracias. Viva San Fermín y gorra San Fermín. Gracias.